Y lo reimprimen, lo reimprimen, lo reimprimen todo el tiempo. Y eso no siempre sucede en otras áreas de la literatura. O sea, en la novela, en el cuento, uno consigue dos, tres ediciones muy esporádicas, muy espaciadas. En cambio, la literatura infantil, pues hay otro elemento fundamental y es que hay lectores. Hay una gran cantidad de lectores, ha habido lectores, nuevos lectores que se renuevan todos los años y eso hace que sea un panorama muy interesante. Bueno, digamos ya me puedo remontar a épocas de la universidad, cuando veíamos las materias como ilustración, de ahí me di cuenta que me encantaba totalmente las técnicas, los temas, el hecho de leer un cuento o un texto y partir de ahí para realizar imágenes, pues me encantaba. Entonces de ahí me di cuenta que ilustración era la cosa que quería hacer después de estudiar. Bueno, para el proceso, entonces hay un primer contacto con el editor, se realiza una prueba de ilustración que vaya de acorde con el texto, una imagen que el editor te dice, bueno, sí, por acá, por allá. Y luego procedo a realizar bocetos de toda la secuencia del, digamos, del libro y lo trabajo en diferentes técnicas, ya sea manual o digital. Me parece a veces un poco lento, pienso que igual sí se están haciendo bastantes esfuerzos, pero me encantaría, digamos, que tuviera más fuerza en el sentido de más lanzamientos, convocar más, integrar en diferentes formas a las personas para la lectura, el incentivar más la cuestión de la lectura infantil desde los niños, desde muy pequeñitos. ¡Gracias! Porque es mi pasión, porque saca el niño que hay en mí y me reta a ser una niña y transmitir historias e imaginación y emocionarme. Los libros surgen de la vida, de los lugares y personas fascinantes que me cruzo y que los vuelvo historias de imaginación. Por ejemplo, un árbol que me encontré, que eran dos árboles pegados, no pude dejar de ponerlo en un libro. Y así, cada travesura de un niño que veo aparece de pronto. Uy, yo lo veo creciendo, así con la fuerza que crece el trópico. Tuvimos congreso, hay más autores, niños leyendo, cuando uno va a los colegios ve felicidad. Yo lo veo florecer. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mira, yo decidí ilustrar. No quisiera decir que es solamente para niños, porque sí creo que muchos adultos tenemos todavía como esa sensibilidad para conmovernos y emocionarnos con una imagen o con una ilustración que aparezca en un libro para niños. Entonces, encasillarlo tanto no quisiera. Escogí este oficio. Quisiera decir que primero por mí, porque al volver a mi infancia, mis recuerdos más bonitos son con libros, con juegos, con mis pinturas, con mis marcadores. Y cuando elegí ser ilustradora y que mi familia me apoyó, pues era una manera de perpetuar como esa felicidad de ese momento que es como tan ingenua y al mismo tiempo tan genuina. Eso por un lado. Ahora, sí trabajo con libros para niños, pinto libros para niños, porque también pienso que hay algo allí respecto como a un compromiso con la educación y es que desde la primera infancia la imagen es muy importante para la formación de esos niños y niñas que empiezan a transformarse y a crecer. Y creo que desde allí empieza un proceso de educación importante. Recibo los textos, los leo varias veces, tomo notas, después hago un storyboard, muy simple, muy sencillo. Luego empiezo toda una documentación por internet y a veces también tomo mis propias fotografías con mi cámara o mi computador. Luego empiezo a hacer una bocetación ya de la maqueta a tamaño original a lápiz. Rayo mucho, rasgo, compongo y a veces el boceto del boceto sale el original, es decir, desaparece el boceto. Y en otros momentos ese boceto de lápiz lo paso a limpio y ya empiezo la ilustración con las técnicas que voy a utilizar. Siempre cada proyecto y cada libro tiene una técnica diferente, pero aplico toda mi técnica, hago todos los detalles y todo lo que tengo que pulir a mano y básicamente mis ilustraciones, mis originales, se van tal cual al escáner y salen para impresión. No las retoco prácticamente. Sí es el caso, de pronto un equilibrio de color o algo así, pero no hay nada de retoque digital en mis ilustraciones. Soy optimista porque creo que todavía hay mucho por hacer en literatura infantil en Colombia. Los ilustradores colombianos normalmente llegamos a la ilustración desde el diseño o el arte y somos casi que empíricos en la ilustración. Algunos hemos tenido la opción de salir fuera y formarnos un poco más, pero lo más importante es que hemos regresado para compartir toda esa formación con muchos ilustradores colombianos que son muy talentosos y que están muy sedientos de tener oportunidades para pintar, expresar, contar y crear cultura visual acá en Colombia. Y creo que viene una gran generación de ilustradores jóvenes que se están arriesgando a hacer proyectos personales muy bien cuidados en donde se toman el libro infantil como un objeto de diseño, de narrativa y de imagen visual potente y están concursando a nivel nacional e internacional y creo que están abriendo un camino muy importante y muy interesante para la literatura infantil y la ilustración en Colombia. ¡Suscríbete al canal! Pues no tengo la respuesta, porque me llegó del cielo, digo yo, porque yo soy periodista, ejercí este oficio 40 años y hace muchos años, en un viaje que hice en un buqueo sanográfico a los callos de Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranilla, me volví escritora. Apareció una historia y nació Socaire y el Capitán Loco, que fue mi primer libro. Y después ha seguido, durante muchos años siguió ligado el periodismo y la literatura infantil. Casi siempre de cosas que he visto como periodista, ha sido muy curioso, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que se llama La estrella que le perdió el miedo a la noche y es un niño que me encontré en la Ciénaga Grande de Santa Marta haciendo un reportaje sobre un problema de pesca en Nueva Venecia, ese pueblo, la Custria, allá en medio de la Ciénaga, y me encontré un niño que le tenía miedo al agua, entonces nació La estrella que le perdió el miedo a la noche. Colombia me volví yo, que es tal vez el libro más conocido mío, pues es de todos mis viajes por Colombia, que por fortuna lo he podido conocer, entonces es como una manera de recorrer el país para que los niños lo conozcan. Yo lo conocí ya vieja porque en el colegio me enseñaban geografía como matemáticas, cuánto miden el pico más alto, cuánto, qué largo tiene el río Maidalena, no sé qué, pero nadie me enseñó cómo es la vida en Colombia, ni cómo es la gente, ni cómo somos de ricos en todo sentido. Entonces, mis libros han nacido casi siempre de experiencias y de mi vida como periodista. Un niño un día me dijo, ¡ay, si tú no hubieras sido periodista no serías escritora! Y de pronto la respuesta es no. Pues creo que la literatura infantil colombiana está en un buenísimo momento, eso me alegra muchísimo. Hay nuevos escritores, gente joven, gente adulta también que se está arriesgando a escribir. Hay excelentes ilustradores, así maravillosos, es que se lo ponen a uno a escoger y no sabe cuál. Y estos ilustradores también, muchos de ellos que están haciendo sus propios libros, son autores también. Entonces la invitación es a que leamos y miremos esta literatura infantil colombiana, que es maravillosa, hay que buscarlo de fuera también. Pero primero yo creo que tenemos que aprender a que arreglo nuestro.